En el marco de la bienvenida a los estudiantes nuevos de posgrados, la Universidad de la Costa a través del Departamento de Posgrados y la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil realizaron una jornada de inducción donde se divulgó información de los procesos académicos, las nuevas ofertas de los programas de posgrados, las misiones académicas y los servicios de bienestar estudiantil. El evento contó con la presencia del director de posgrados, Mario Mauri, quien resaltó el crecimiento de la universidad y la importancia de la construcción del nuevo edificio de laboratorios. Asimismo, la directora de Bienestar Estudiantil, Soleil Fragoso, socializó los servicios que se ofrecen desde Bienestar.